La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan a un ciudadano peruano quien es requerido por el delito contra la libertad e integridad sexual. Se trata de Edgar Cachay Coicochea, de 32 años de edad, quien es requerido por la Fiscalía Metropolitana Sección de Atención Primaria tras una denuncia por el delito en la modalidad de violación agravada y corrupción de personas menores de edad. Este hombre es considerado un pederasta peligroso, por lo que las autoridades solicitan la colaboración de la población para su pronta captura. Cualquier información pueden llamar al 104 o a los números de teléfonos 524-2528 o 511-9081.